y estamos aquí con los movimientos básicos de lima a la mano y pues ahora vamos a ver hacia adentro, un movimiento hacia adentro, es como si me hubiera una mano, si hubiera aquí es el movimiento hacia adentro para agarrar y para hacer algo más, para hacer esto te sirve para quitarlo muchas gracias, espero que les haya gustado